Música 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 Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, que hay un capricho, que dará mis manos, que hay un espacio, que vive en tu guía, para no llenarlo, con mi tontería, quiero una respuesta, que hay un amor, que hay un amor, que hay un amor, que hay un amor. Música 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 Cuando me trae, va del mensaje, y me va de reino, salado a Belichano, le cuentas a todos que le han dado muerte, a un compañero y bien pistolero, de Chito Blanco.